Desde hace varios años, en Productos Paraíso del Perú, hemos implementado estrategias de economía circular mediante el reciclaje de nuestras mermas. Esto tanto en nuestra división de colchones y espumas, en donde reciclamos y reaprovechamos las mermas de espumas y telas acolchadas para elaborar bloques de espuma prensada, que es una espuma compacta que va laminada como un componente adicional en los nuevos colchones. Y esto proporciona firmeza al colchón, alargando su vida útil. En el caso de la división de empaques flexibles, tenemos una línea especializada de reciclaje de polietileno y nylon, en el cual reciclamos y reaprovechamos las mermas de polietileno y nylon para transformarlas en pellets reciclados, los cuales son utilizados para generar nuevos productos, como por ejemplo mangas recicladas, bolsas de basura, así como otros embalajes internos. Asimismo, hemos desarrollado un proyecto en el cual utilizamos estas mermas para fabricar también adoquines reciclados, que son utilizados en las instalaciones de la empresa como piso. Como una iniciativa socioambiental, hemos donado estos adoquines reciclados a colegios, municipalidades y otras instituciones como el Parque de las Leyendas, donde se encuentra instalado como piso formando veredas, parques y zonas recreativas. La implementación de estas estrategias de economía circular a través del reciclaje y reaprovechamiento de las mermas ha generado beneficios en cuanto a la eficiencia operativa, ya que desde el punto de vista de que utilizamos las materias recicladas en reemplazo de materia prima nueva o virgen, nos hace más eficientes en el uso de nuestros recursos. Por otro lado, esto también sirve para reducir los costos en la adquisición de materia prima nueva, pero no solo eso, sino que también nos ayuda a reducir los costos asociados a la disposición de residuos. Anualmente reaprovechamos aproximadamente 1.800 toneladas de mermas de espumas y telas acolchadas. Si no lo hiciéramos, estas 1.800 toneladas irían a parar a un relleno sanitario. Es por ello que estas estrategias de economía circular también nos ayudan a mitigar de una manera importante los impactos ambientales, ya que reducimos la cantidad de residuos que van a disponerse a un relleno sanitario. Durante este proceso hemos comprobado que la economía circular es una alternativa aplicable a la industria, que es posible recuperar y reaprovechar las mermas generando nuevos productos, alargando así su tiempo de vida útil sin que eso signifique mermar la calidad. Asimismo, hemos aprendido que para que la economía circular tenga éxito debe haber un compromiso organizacional, es decir, todo el personal a todo nivel debe estar involucrado para tener y lograr prácticas sostenibles. Actualmente nos desenvolvemos en un entorno donde la sostenibilidad y la reducción de residuos son temas cada vez más importantes. Es por ello que las empresas deben tomar conciencia en implementar estrategias de economía circular que ayuden a beneficiar tanto a la empresa como a los consumidores.